Voy haciendo aquí un recorrido por Jacona. Saludos para el maestro Francisco Franco, aquí el director de la secundaria Amado Nervo. Fui maestro y aparte también maestra de mis hijos. Ya les digo. Escuela Amado Nervo. Un gran maestro, un gran comunicador. Uno de los locutores con mejor voz que he conocido. Para mí el mejor. Quien sabe que habrá seguido de mi maestro. Pancho Franco Cárdenas. Fuerte abrazo maestro si ves este video. Recuerdo mucho de tus enseñanzas. Me enseñaste a redactar. Necesitaste a ser gente, a ser maestro. Gracias maestro. Sé que ha seguido problemas de salud. No sé dónde vivas. Parece que vivías allá adelante. Y miren, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente que no hace el alto. Vean esta persona de la bicicleta. No hizo el alto. Se pasa el de la moto igualmente. Entonces, por eso ocurren accidentes. Yo, de veras, donde agarré la costumbre, disculpenme, y me hicieron notar eso fue en los Estados Unidos. Vas a cruzar una calle, tienes que detenerte. Uno, dos, tres segundos. Espejear derecha, enfrente, y ves el retrovisor y ves el otro espejo. Y avanzas. Si allá te dé la ley y no haces eso, luego te paran. Aquí no. Aquí nos andamos llevando hasta atrás. Ya les digo, amigos, voy aquí por Jacona. Quisiera cenar algo, pero no. Cuando le cabe la pasa, no puedo. Nano, ya te aguantaste. Ayer y hoy, que hoy te aguantaste hoy, más. Por favor, nano. No seas tragoncito, aguántate. Pues ya qué, amigos, tendré que hacerlo, ¿no? Que se me salga todo el animalero. Tenemos que cuidar nuestra salud, amigos. Y yo le doy otra por aquí. Pásale, amigo. Ahí está. Continuamos. Aquí en Jacona, se distinguió por tener sus negocios. Todavía existe la Casa Navarro y en la esquina. Desde que estaba chiquillo aquí. Mi hermana, mi hermana Carmen, que en paz descanse. Allí, este... Por aquí vendía pan. En una tabla vendía bolillo y panecito. Las conchas, los cuernos, las semitas. Pan de aquí de... De Jacona. Muy rico el bolillo que había en aquella época. De hecho, aquí en Jacona se hace un bolillo muy bueno. No sé si todavía lo hagan. Pero ahí por el panteón había un señor que hacía muy buen bolillo. Es riquísimo. El mejor bolillo que respeto en toda mi vida. Será porque estaba uno muy pobre y todo le parecía uno rico, ¿no? Pero aquí está en la Casa Navarro. Y por aquí venden, empiezan a vender antojitos. Saludos para el Queenie, que está allá. Y Nico. Ya no he visto a Nico vendiendo ahí sus taquitos. Ya nada más veo al Queenie. Saludos, Queenie. Sálvame a tu jefe. No sé por qué no haya salido. Quizá está enfermo. Espero que no. Ya les digo, amigos. Estoy haciendo un recorrido por Zamora y Jacona. ¿Sí? Jaconita. Y aquí está el templo de San Agustín. La Virgen de la Esperanza. Ahí está. Aquí es la patrona de aquí de Jacona. Aquí está el mercadito. El mercadito municipal. Ahí está el Queenie vendiendo. Déjenme ver si me responden. No, no. Ya. Ahí está. Sí, además levantó la vista. Bueno. Saludos para el Queenie. Para todo su personal. Y para su jefe. Para Nico. Dice Nico su verso de él. Si a Jacona de Vinitis. Y no comites tacos de Nico. Entonces saqué fregás Vinitis. Ya les digo, amigos. Tacos de Nico. Si a Jacona de Vinitis. Si tacos no comites. Entonces saqué. Chiflados Vinitis. Ya les digo, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Aquí les de Jacona. Saludos para Nico. Para todos. Aquí. Las carnicerías de los Bagallón. También para los tacos allí de res. El pozole que está muy rico. Ya les digo. Saludos acá para Toño. Arriba de San Pablo. El Estarba. Allí las malteaditas. Los cafés. Los chocolatitos calientes. Las gelatinas. El yogur. No, hombre. Las malteadas. Ahí todos los chavos van. A echarse sus malteadas. A echarse un cafecito. Ahorita vamos a llegar con Toño. A ver qué. Ay, pero no puedo. A comer. A ver. Un, no sé. Algún chocolatito. Algún té. Sobre todo saludarlo a nuestro amigo Toño. Él está allí enfrente de... del templo de Cristo Rey. Tuve el amigo. Una gran persona. Finísima persona. Él y sus muchachos. Muy atentos. Que Dios los colme de bendiciones. A todos ellos. También al señor esposa. Atentos todos. Tiene un gran espíritu de servicio. Tiene abarrotes. Y, ya les digo. Las margaritas. Los cafés. Los chocolates. Las gelatinas. El yogur. Ya sé qué va a comer. Me voy a comer una gelatina. Por un popis. Ándale. Eso mero. Eso mero. Siente la panza. No puedo comer mucho. No, yo estoy por mi fuera. Ahorita me llegaba y me atascaba ahí con el cuini en los tacos. Pero tranquilo, nano. Ya que estés bien, nano. A pena la andas librando. No le busques. No le busques, Bali. Ay, nada más estás bien y te atascas de posol y luego aquí andamos. No sé lo que me han hecho mal. Y hace días me sentía mal, pero no le di mucha importancia. Y me medio alivié. Me tomé una pastilla para tempran. ¿Tempran? No. ¿Cómo se llama? No sé una pastilla por ahí. Me tapó, me taponió. Híjole. Y el problema era destaparme y ya después otra vez seguí con la chorrera. Y ay, no pude dormir anoche, amigos. Y hasta hace rato que un remedio y casero para vaciarme. Dije, va, que va a ser carbonato con vinagre. Y aceite de olivo. Y va para adentro. Parece ser que sí probó. Sí, ya. No he comido nada ahorita. De hecho, nada más. Mañana me comí unas quesadillas de nopales. Harina integral. Y ya. Nada de leche, nada de huevos. Nada de eso. Nada de carnes con grasa. Nada de eso. Y ya parece que me siento bien. Gracias a Dios. Gracias a esos remedios. Y por sí o por no le tomas, ya me tomé un antibiótico. Y le voy a tomar mi carbón activado. Tengo mucha fe. Ya lo compré. Y lo voy a tomar. Para dipearme bien. De mi pancita. Y estar listos. Para seguir trabajando. Amigos, por ahí estuvimos con los muchachos estos en el. En el YouTube de Creator Colectivo. Ahí de la Plaza Sania, en Guadalajara. Muchachos jóvenes, entusiastas. Fueron muestros del YouTube. Imagínense. Había una muchacha ahí que tiene 20 millones de suscriptores. Yo apenas tengo casi 200. 200 mil, eh. Ya me siento guardado a mano. Imagínense. Ah, hombre. Muchachos muy dobles. Muy sencillos. Muy trabajadores. Principalmente muchachas. Las que fueron. Como que. Hay más mujeres que están en el YouTube. Que los hombres. Eso ahí refleja. Que las mujeres hoy por hoy. Están punteando en el YouTube. Gracias a Leo. Que tuvo la amabilidad de invitarnos. Y nos abrió el espacio. Para estar platicando allí. Hacer nuevas amistades. Con todos. Gracias. Y nos vamos al YouTube. Creador de la Ciudad de México. El próximo día 6. Por ahí estaremos amigos. Aprendiendo de ellos. Platicando. Conversando. Paseándonos. Compartiendo experiencias. Charlando. Solo eso. Y ya voy a llegar a la tiendita de Toño. No. Yo no llego a tantos seguidores. Pero. Si ustedes quieren. Regálenme una suscripción. Y asunto arreglado. Yo les agradezco amigos. Ahí está. Vamos para allá. Yo. Mis videos son más cotidianos. Son más sencillos. ¿Qué les diré? Mis amigos. Desde aquí. Desde Jacona. Del barrio de San Pablo. De Cristo Rey. Les mando a todos un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Cuiden su vida. Sean felices. Sean felices. Tengan una buena actitud ante la vida. Eso es lo mejor. A ver. Toñito. Si saliste. No me hayas salido. Que no saliste a trabajar hoy. Porque se me hace que los miércoles no trabaja. Si salió. Creo que sí. Si salió. Toñito. Y Toñito. Si salió. A trabajar. Si. Si salió. Y yo. Dejen acomodarme. Ahí está. Listo. Ahí está la camarita. Que si me ve atrás. Lo que no puedo ver yo. Que lo vea. Mi camarita. Ahí está. Ahí está. Y Nano. Se está estacionando. Con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya no está medio. Ya está medio. Rubisco. Ya no ve bien. Miren. Hay que piti. Ahí está. Ahí va a pitar. Ya. Ahí está. Saludos para todos. Adiós amigos. Este fue un recorrido. Abajo. Vamos. Vamos.